El método natural de curar las hemorroides. Ponga un fin a la molestia y a la vergüenza inmediatamente. Desenrede lo que ellos no quieran que usted descubra. Las hemorroides son curables no importa la severidad. ¿Está harto de la picazón, quemazón, dolor y hemorragia allí abajo? ¿Está tomando muchos líquidos? ¿Está aumentando la fibra o ablandador de heces? Nada de esto trabaja en la raíz del problema. Las hemorroides, también conocidas como montones, son básicamente tejidos inflamados o vasos sanguíneos en la parte inferior del recto. Es algo que millones de personas sufren en silencio en distintos grados. Un remedio que nunca se había visto antes que es 100% seguro sin pomadas. Si usted desea aprender cómo eliminar sus hemorroides con un método rápido y seguro. Sin cremas, tratamientos píldoras, visite la página web que está en la descripción del vídeo al inicio. Que tengáis suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!